Me voy al río buscando diamantes y perros, sueño de amor Para sorprender mi tesoro, hace tiempo que sueño En el río contigo precioso, quiero jugar contigo en el río de amor Entre los limoneros y los naranjos, quiero amarte mucho Entre los limoneros y los naranjos, quiero amarte mucho Me voy al río buscando diamantes y perros, sueño de un vestido Para sorprender mi tesoro, hace tiempo que sueño En el río contigo precioso, quiero jugar contigo en el río de amor Entre los limoneros y los naranjos, quiero amarte mucho Entre los limoneros y los naranjos, quiero amarte mucho Me voy al río buscando diamantes y perros, sueño de un vestido Para sorprender mi tesoro, hace tiempo que sueño Entre los limoneros y los naranjos, quiero amarte mucho Entre los limoneros y los naranjos, quiero amarte mucho Enhor o en el río contigo, las filo blanco texte mi pas les her? Preciso en el río contigo, quiero amarte mucho Gracias por ver el video